Después de tres largos años de búsqueda, la señora Teresita Moreno por fin logró encontrar el cuerpo de su hermano Edgar Giovanni Avila Moreno. Fueron largos los trámites para recuperar el cadáver y darle cristiana sepultura. No obstante, manifestó que le fue entregado el cuerpo incorrecto por parte del servicio médico forense. Cuando fue la exhumación, el agente encargado de estar ahí, él únicamente se acercó, tomó fotografías y se retiró a su unidad. A nosotros las personas que nos indicaron, que nos dijeron acérquense, vengan para ver lo que les vamos a entregar, fueron las personas encargadas del panteón y las personas de la funeraria. Lo cual no creo que sea trabajo de ellos, es trabajo de la gente estar ahí y es el que me tiene que decir, ¿Sabes qué? Tú te vas a llevar este porque es este, porque es este. Puntualizó que durante estos casi cuatro años, el cadáver de su hermano siempre estuvo en las instalaciones de Semefo, hasta que fue inhumado en una fosa común. Sin embargo, en estos años de búsqueda, siempre acudió a las instalaciones de Semefo. Fuimos el 4 de mayo, cuando nos hablan y nos dicen que dio match en una comparativa de ADN, pero fue hasta el 4 de mayo de este año del 2023. Era ir constantemente a Semefo, a búsquedas, a brigadas, en todas partes, se ha estado buscando durante estos tres años. De momento exige a de las autoridades una pronta respuesta, ya que considera un atropello el hecho que le hayan entregado un cuerpo distinto al de su familiar desaparecido. Nosotros ahorita fuimos a MP, a Dolosos. La licenciada encargada, yo le dije que yo quería una solución a este problema. La solución que ella me dio fue que iban a exhumar los dos cuerpos que me habían entregado y el 1146 para volverle a hacer una genética, una comparativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que me tengo que esperar a que vuelva a salir la genética de sus cuerpos para que a mí me den una solución y me digan realmente cuál es mi hermana. Externó, ante los medios de comunicación, la cantidad de dinero que a la fecha gastó en trámites de recuperación del cadáver de su hermano. Tan solo mira lo que es la exhumación, pues qué te diré, en funeraria ahí ya dejamos 60 mil pesos. Viene siendo muy aparte de terrenos del panteón, que municipio, que el acta de defunción, que el papel de canacos, o sea, son muchos gastos que nosotros ya hicimos. Como unos 90 ya llevo gastados. ¿En total? Sí. ¿60 más 30? Sí, 60 es pura funeraria. Y ya todo lo demás. Yo también de mi parte, ante la denuncia que se va a poner, quiero el regreso de dinero a mi compañera. Informó para CNR Televisión, Luis González.